Buenas tardes, Belén. Así es, el Reino Unido ya aprueba medicamentos y el país se ha unido a la carrera por el coronavirus, mientras que sigue intentando aplacar la curva. El número total de muertos ya alcanza un total de 39.369 personas desde el inicio de la pandemia. Los últimos datos de muertes diarias, referentes a la jornada de ayer, registraron 324 decesos, una subida que fue significativa, ya que ocurrió tras haberse registrado 111 y 113 fallecidos en las dos jornadas medias. Mientras, los nuevos contagios ascendieron a 1613 y lo hicieron solo un día después de que Inglaterra relajase algunas medidas de distanciamiento social y reabriera escuelas de educación primaria. En cuanto a los tratamientos y medicinas que ya se prueban en el país, esta misma mañana se anunció que un grupo de científicos hará unos ensayos para establecer si el ibuprofeno, un fármaco ampliamente utilizado para tratar inflamaciones o dolores, puede ayudar en el tratamiento de los pacientes hospitalizados con coronavirus. Expertos del Hospital Gaisen Santomar de Londres y de la Universidad King's College de Londres estiman que el fármaco puede ser utilizado para aliviar los problemas respiratorios de los pacientes y sacarlos de los ventiladores. Al principio de la pandemia, como sabéis, durante el pasado marzo los medios informaron de que había inquietud entre los expertos sobre el uso del ibuprofeno por parte de personas con síntomas leves del coronavirus, algo que con el tiempo se descartó. Además, también se comenzará a probar en pacientes de otros 30 hospitales la eficacia de otros 5 medicamentos diferentes a la hora de prevenir el avance de la enfermedad y evitar que ingresen en cuidados intensivos. Entre estos fármacos se encuentra la heparina, que es un anticoagulante que ya se administra en hospitales con frecuencia, el Vincentinib, que se usa para trastornos sanguíneos, o también se encuentra la inyección antiinflamatoria Medi3506, el Calques y el Silucoplank. Por otra parte, el Reino Unido se ha sumado a la carrera internacional por la vacuna y la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres, dos de las instituciones académicas británicas más prestigiosas, trabajan por conseguir la suya. Aunque ambas han reportado progresos, solo la Universidad de Oxford ha empezado las pruebas clínicas y el gobierno británico ya ha invertido 150 millones de euros sobre este proyecto. De hecho, el pasado 22 de mayo el equipo de Oxford entró en la segunda fase de su ensayo clínico y en los próximos días su vacuna se probará su primera vez en una muestra de gran tamaño, en total 10.200 voluntarios. En esta fase se comprobará la respuesta inmune que desarrollan estas personas, entre las que habrá mayores de 70 años y niños de entre 5 y 12. Además, a mediados de mayo el Ejecutivo británico anunció que gracias a una asociación de Oxford con la farmacéutica multinacional AstraZeneca se podría llegar a distribuir hasta 30 millones de dosis a partir de septiembre si los próximos estudios demuestran que efectivamente la vacuna es segura y eficaz. Sin duda, estos plazos comunicados en torno al proyecto de Oxford desafían los previsión de temporales que que sostiene la mayoría de la comunidad científica que sitúa entre año y año y medio la posibilidad de iniciar campañas de vacunación. Marta, sabemos que ha sido, digamos, un poco complicado el desarrollo de la pandemia en Reino Unido. Ha habido también cierta inconformidad por parte de los habitantes de la manera en que las autoridades han llevado la pandemia. Una historia, digamos, con con muchos tropezones. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra la población? ¿Están, digamos, de alguna manera conformes con las decisiones que se han venido tomando y con esta llamada nueva normalidad, la desescalada en la que ya han entrado? ¿Qué es lo que tú percibes entre la población? Bueno, pues la población, como bien dices, en un principio no se mostró muy conforme y ha habido también cierta confusión. El plan de desescalada del primer ministro de Boris Johnson también ha fracturado el consenso que habían mostrado hasta ahora las regiones autónomas del Reino Unido en la lucha contra la pandemia y también rompió la armonía que imperaba entre el Gobierno conservador y la oposición laborista. De hecho, a diferencia de Inglaterra, las otras tres regiones del Reino Unido, España, Galicia y Irlanda del Norte, se han desmarcado de la hoja de ruta del Gobierno central y no reabrirán colegios por ahora. Desde este lunes, las escuelas a las que van niños de entre cuatro y siete años, así como las que están en el último curso de primaria, a los diez años, volvieron al colegio. Para ello se dispuso que los centros educativos limitaran el aforo de cada aula a quince niños y que tuvieran a punto medidas especiales de higiene y de distanciamiento social. También a partir de este lunes se permitían las reuniones de hasta seis personas que no vivían, que no viven en el mismo domicilio, siempre que se hagan al aire libre, ya sea en la calle o en un parque público o bien en jardines privados. Los comercios con exposición exterior, como tiendas de vehículos o mercados, también pueden reabrir esta semana, mientras que a través de comercios no esenciales, sin embargo, tendrá que esperar para levantar su presión al menos dos semanas más. Lo mismo con el sector de la hostelería, que nos espera, al menos hasta julio, que pueda abrir sus puestas. Bien, Marta, pues gracias por este reporte. Sabemos que, en general, los europeos están deseosos de salir, el clima está siendo mucho más favorable, se antoja estar en la calle, pero sin duda alguna, pues continuarán las medidas de restricción y sobre todo la lentitud a la que han llamado las autoridades sanitares en el mundo para regresar a la llamada nueva normalidad. Gracias, Marta. Es Marta Pérez Cejuela, corresponsal de la Agencia